TIEMPOS MUSICALES TIEMPOS MUSICALES TIEMPOS MUSICALES Muchas gracias por tu invitación Es súper entretenido Poder seguir presentando A nuestros artistas nacionales en este programa A pesar de la pandemia Bueno, tú sabes que nuestro programa Tú mejor que nadie sabe que Nuestro programa partió con invitados en el estudio Teníamos bandas Grupos en vivo Tocando absolutamente en vivo Y hoy día por razones que todos conocemos No pueden estar aquí en el estudio habemos tres personas aquí respetando toda la norma sanitaria nuestra distancia también y todo lo demás Sí, pero con las mismas ganas de siempre y pucha que rico poder seguir con esto o sea, querer es poder y llegamos todos los fines de semana a nuestro público y presentando recuerdos videos nuevos, artistas nuevos ha dado muy buena la convocatoria de los artistas nacionales a través de todo el país que nos envíen su material y nosotros lo editamos acá y lo presentamos Hemos estado afortunadamente recibiendo material audiovisual los videoclips de diferentes artistas y fíjate que están de muy buena calidad Sí, sí, y eso te demuestra que en Chile hay talento hay ganas de hacer las cosas Claro que sí No sé, hoy día las puertas están cerradas en todos lados pero nosotros tenemos así un portón abierto Y una importante vitrina tiempos musicales para todos los artistas chilenos y queremos que ustedes lean este correo que aparece aquí para que sigan enviándonos el material fíjense ahí abajito contacto arroba sinamoarchi.cl tal cual Fíjense queridos amigos que tenemos la posibilidad de presentar un videoclip de maravilla Es una artista experta en bajo toca el bajo pero como los dioses tuvimos la posibilidad de estar mirando algún material de ella Claro que sí Bueno, ella grabó esta producción junto a Ernesto Holman que es un bajista muy connotado también Los temas son Cosmos y el otro se llama In Love del disco Kamikaze dejamos con ustedes a América Paz aplausos 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete y y y y ¡Suscríbete y y y y ¡Suscríbete y 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 todas esas cumbias son del gran Tommy Ray que nos acompaña en tiempos musicales ahora vamos a interpretar algo que a todo el mundo le gusta una selección de cumbias que grabamos hace muchos años que empiezan de esta manera y y y y y y y y La historia que mi abuelo solía contar de aquel viejo galeón español No puedo ver imponente navegar hacia el cielo su palo mayor En el timón su bravío capitán embriagador salí de loco El galeón español llegó, dejando un estelaño en mar El galeón español llegó, dejando un estelaño en mar Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar El galeón español llegó, dejando un estelaño en mar El galeón español llegó, dejando un estelaño en mar Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Eso! Todo bailando, todo celebrando ¡Qué bonito! Pasaron ya muchos años desde ayer Tocentoso día en día atracó Y aún se ve balanceando su compás Hacia el cielo su valor mayor Ya que la voz de mi abuelo ya no está En esta tarde tibia de sol Su corazón aún se siente palpitar En el viejo galeón español El galeón español llegó Llegando un estelar del mar El galeón español llegó Llegando un estelar del mar Al aire su bandera Soy tanta señora Que el mundo ha de conquistar Al aire su bandera Soy tanta señora El mundo ha de conquistar Al aire su bandera Su tanta señora El mundo ha de conquistar Para ti, para ti, para ti, para ti Un pedacito de mi vida No puede vivir sin mi angustiado corazón Todita la noche, cariño, me la paso en vela Solo en ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi amor Vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico por Dios No hagas deschichado A mi corazón Qué vacío hay en mi alma Qué amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Todita la noche, cariño, me la paso en vela Mi amor Solo estoy pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico por Dios No hagas deschichado A mi corazón Eso Llegó el negro José Ay, cariño, rico Era un pueblo olvidado No sé por qué Y su danzar de moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaban negro José Amigo negro José Perdóname si querido negro José Eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo por qué sé Amigo negro José Amigo negro José Amigo negro José La 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 Bueno y con mucho cariño para usted este tema tradicional De las fiestas, de los cumpleaños Del himno de la noche del año nuevo Un año más, ¿qué será? Un año más, ¿cuántos se han ido? Un año más, ¿qué más está? ¿Cuántos se han ido? Un año más, ¿qué se va? Un año más, ¿qué tú has vivido? Un año más, ¿qué más está? Si has gozado, también has sufrido Si has llorado, también has reído Un año más, ¿qué más está? ¿Cuántos se han ido? ¡Vamos a cantar todos! Son 15, son 20, son 30 40, 50, 60 No importa los años que tienes Es el tiempo en que no se detiene Si vamos cantando Son 15, son 20, son 30 40, 50 o 60 Un año más, ¿qué más está? ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos se han ido? Ya Un año más, ¿qué más está? ¿Cuántos se han ido? El arte se expande en Chile El arte te espera Sé parte de Cina Muarchi Sindicato Nacional de Músicos y Artistas Chile Con salas de ensayos, talleres, clases de cueca, fotografía Y un mundo entero de creatividad que te espera para que participes Solamente a favor del arte Ubicados en pleno centro de Santiago En el barrio Universitario José Miguel Carrera 311 La Casa del Arte te espera Sé parte de Cina Muarchi Vamos a presentarles a ustedes a una gran artista Una gran calidad vocal, simpática Tiene todo el talento y la hermosura que necesita para pararse frente al público En un escenario cual sea que ella quiera Señoras y señores, con ustedes Katy Fernández Por la blanda arena Que lame el mar Su pequeña huella No vuelve más Y un sendero solo De pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo De penas mudas Llegó Hasta la espuma Sabe Dios Sabe Dios que angustias Te acompañó Que dolores viejos Cayó tu voz Para recostarte Arrullada En el canto De las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola La caracola De voz alfonsina Con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal Que requiere el alma La está llamando Y te vas Hacia allá Como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar Cinco cireritas Te llevarán Por caminos de algas Y de coral Y fosforescentes Caballos marinos Nos harán Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar Pronto a tu lado Bájame la lámpara Un poco más Déjame que duerma Nadriz en paz Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él No le digas nunca que estoy Di que me he ido Te vas alfonsina Con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma Te requiere el alma La está llamando Y te vas Hacia allá Como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar La está llamando a él Y una voz de la luz Muy bien, Katy Fernández ¿Qué te pareció, Carlito? Muy bien, muy bien ¿Te gusta su estilo? Sí, es novedoso. Ella tiene una voz muy bella, muy particular. Sí, yo propio, un estilo. Y tus arreglos musicales son de maravilla. Qué lindo. Excelente. Vamos al backstage. Hola, Elías Clavería. Hola, amigos de Tiempos Musicales de UCB Televisión. Gracias por ese paso, Elías. Te cuento que vamos a conversar con un gran invitado acerca de una de las grandes bandas emblemáticas de la nueva ola chilena. Los Blue Esplendor, banda de rock chilena formada en Valparaíso en el año 1962, actualmente patrimonio de esa ciudad. Esta banda porteña con más de 50 años de trayectoria con un estilo propio, caracterizado por su saxo, teclado, con trabajo, acordeón, con influencia de la tarantela italiana. Son una de las bandas más exitosas a nivel nacional e internacional. Ganadora de numerosos premios como Disco de Oro, laurel de oro, estatuillas y muchas distinciones más. Vamos a conversar con Angelo Maquiavelo, pianista y director de Blue Esplendor, hijo de Angelo Maquiavelo Guzmán, quien fue uno de los fundadores de la banda, su director, tecladista y autor de la mayoría de los temas. Le doy la bienvenida acá a Tiempos Musicales a Angelo Maquiavelo. ¿Cómo estás Angelo? Hola Elizabeth, un placer poder saludarte al programa Tiempos Musicales también, conducido por el día de la librería. Angelo, cuéntanos, ¿cuándo llegaste a formar parte de esta gran banda Blue Esplendor? ¿Y cómo es para ti continuar con el legado de tu padre? Cuando empecé a formar parte de esta banda, por allá fue por el año 2007. Esto debido a que mi padre comenzó a deteriorarse de un saludo y empezó con un proceso de diálisis. Y conjuntamente con esto que lo habían comenzado a realizar, se junta que también a él le sucede que gana el festival, la banda en el fondo gana el festival inédito. Entonces, con estas dos cosas se dieron y no podía él cumplir con estos compromisos que empezaron a salir para la banda. Así que me pidieron que yo empezara un poco, yo no diría a reemplazarlo, ocupar un poco el lugar, mientras él se mejoraba. Se dio que, bueno, comenzó a dializar, se comenzó a dializar, pero él no pudo envolver de lleno a la banda. En el fondo, él siguió ocupando su papel de líder en la banda, siguió siendo el director como por dos años más, pero él iba a tocar cuando él podía participar en los shows. Cuando él no podía, no iba. Y es más, incluso él se sentaba en el público ahí, observaba a los shows y era el primer crítico que tenía. Con respecto a la otra pregunta que tú me haces, en este mismo contexto, tú me preguntas sobre qué significa tener esta banda. Yo creo que esto significa tener esta banda es un regalo, como el regalo más preciado que te pueden haber dejado tus papás. Para mí es mucho más que me hayan dejado, a lo mejor una casa, un auto, no tiene valor, porque esto trasciende trasciende generaciones, trasciende fronteras, trasciende un legado musical a nivel nacional creo que también conlleva esto que tiene harta presión sobre uno, tiene una responsabilidad, hay que tenerle un amor inmenso y principalmente yo creo que esto también nosotros lo hacemos porque los Blue Esplendor son para mí hoy día la función y una historia dentro del país del rumbo nacional además de que en cada una de las canciones tengo a mi padre porque yo lo amaba por sobre todas las cosas y en honor a ellos y a todos los músicos que ya no están en la banda también hacemos esto. Bueno, hemos visto que han pasado numerosos integrantes de la banda pero ¿quiénes la componen actualmente, Angelo? Bueno, Elisa, la banda está compuesta por los siguientes integrantes en la OZ quien ocupa como dentro de todo el espacio principal en la banda dentro de lo que son las primeras personas en el show es Fernando Schart ¿ya? Él está a cargo de la OZ Fernando es de Punta Arena un excelente amigo y también le mando un cordial saludo y esperando que se mejore y haya pasado el COVID porque ya lo pasó que se mejore y se recupere muy bien después tenemos en el bajo a nuestro gran amigo y músico destacado que es Ronald Olivares Ronald Olivares y también tenemos en el saxo en los saxos en los saxos en los saxos nuestro hubo de saxo los dos Carlos pero tenemos a Carlitos y Fuentes quien ya lleva este año estaría cumpliendo 59 años en la banda él es uno de los fundadores iniciadores y precursores de esta banda después tenemos a Carlitos Andrade el otro saxo gran gran músico después tenemos al maestro René Mena en la guitarra René Mena en la guitarra el filito Manuel Pérez Moldenhauer encargado de lo que son la batería y las percusiones y parece que no se volvía nadie más estaríamos con Peto y yo Angelo Maquiavelo que estoy a cargo de los pianos bueno son numerosos los temas musicales de gran éxito de Blue Splendor entre ellos Hola Rosita Verano Sin Amor Visión de Otoño Amazona entre otros éxitos más ¿cuál es tu favorito y por qué Angelo? Ay querida Elisa difícil pregunta todos los temas tienen gran valor para nosotros pero si yo tuviera que definir uno hay uno que es muy especial es un tema que se llama Visión de Otoño Sin querer yo he llegado al lugar tan recordado la letra dice sin querer yo he llegado a un lugar tan recordado y en la historia cuando se realiza esa canción que le hace mi padre cuando era joven él tenía una moto y salía a pasear por allá por la danía Altamirano en Valparaíso dirección a la Torpera y pasaba por el Tasmar después la Caleta del Membrillo y recorría la playa Carvalho hasta llegar a la Torpera y en ese paseo de la moto estaba en otoño estaba en las hojas cayendo y él definió esta canción que haría sin querer yo he llegado a un lugar tan recordado el otoño con su tristeza tiende un manto de melancolía poesía y esa canción me gusta porque incluso yo creo que definió el último viaje de mi papá cuando él falleció y nos fuimos a parar al cementerio que nuevamente volvemos al mismo lugar para llevarlo a su último destino que era exactamente la misma vía la avenida Altamirano playa Carvalho las torpederas y el cementerio le cantamos esa misma canción sin querer yo he llegado a un lugar si tú me preguntas la canción yo diría que Visión de Otoño es una de las canciones favoritas que por lo menos lo personal a mí es significativo buenísimo Angelo a mí también me gusta ese tema bueno le recuerdo a nuestros amigos que estamos en tiempos musicales de UCB Televisión y estoy con un gran invitado Angelo Maquiavelo director y teclarita de Blue Splendor bueno sigo con las preguntas Angelo quiero saber cómo definirías tú a los Blue Splendor a ver cómo te defino a los Blue Splendor Blue Splendor es Blue Splendor es una familia el Blue Splendor lo llevamos en la sangre quizás está de repente definido en un documental que tenemos cuando yo veo a Manuel el baterista y dice ¿por qué yo no te conozco en las calles? porque la gente me conoce porque yo soy un Blue Splendor y eso lo llevo aquí adentro definir a los Blue Splendor es estar dentro de una familia definir a los Blue Splendor es una hermandad hoy día hoy día quizás no antes quizás no antes quizás hay palabras muy sabias cuando decía mi papá en el documental que decía Rafael trabajábamos juntos lo hacíamos muy bien pero nos dejamos amigos hoy día yo creo que somos somos una familia somos más amigos somos somos una hermandad sin duda alguna qué bonitas palabras de definición acerca de los Blue Splendor Angelo me gustó me gustó bueno quiero saber cómo han pasado ustedes como agrupación este tiempo de pandemia bueno vivir estos tiempos de pandemia ha sido difícil como todos los músicos como todos los músicos que son olvidados por el gobierno por el un montón de lados creo que somos el último enlaón de esta cadena es triste es triste mira la arte han sido fundamentalmente apoyadas los actores por el gobierno por último están pasando la la comedia antigua y se le están pagando derechos pero acá en el caso de los músicos no yo tengo músicos que hemos sido afectados sin duda económicamente hemos tenido que reinventarnos y algunos yo también tengo un camioncito me encuentro un camioncito y ahí ando haciendo algunos trabajos y así que otro amigo nuestro también ahí andaba vendiendo amonio cuaternario no sé hemos tratado de eso de vivir no ha sido fácil claro ángelo lo hemos pasado mal todos especialmente ustedes en el ámbito musical nosotros empatizamos con ustedes le enviamos un fuerte abrazo virtual al igual que sus admiradores y fans nacionales e internacionales ¿qué mensajes tienes para ello? a ver para despedirme quizás este mensaje ha sido para todos nosotros tiempos duros a todos no sé si a alguien cercano o muy lejano siempre hemos tenido hemos perdido una persona por este tema del COVID hoy día tenemos que gracias por estar vivos tenemos que dar gracias por estar con los nuestros por los que quedamos aquí porque tenemos que seguir cuidando ya vendrán tiempos mejores nosotros les prometemos por lo menos seguir adelante ya llegamos 58 años funcionando este año serían los 59 ¿qué más? que hemos pasado terremotos hemos pasado maremotos grandes incendios nos faltaba una pandemia pero seguimos siendo los chilenos fuertes quiero dejarle un gran saludo también a todos nuestros seguidores que gustan de nuestra música y que gracias a ello nosotros logramos permanecer en la palestra así que muchas gracias un saludo cordial y un aplauso para todos lindo mensaje Ángelo y te queremos agradecer por esta grata conversación te deseamos mucho éxito esperamos que pase pronto la pandemia para verlos nuevamente a Blue Splendor en los escenarios así que un fuerte abrazo para ustedes y me despido también de tiempos musicales de UCB Televisión gracias Elías Clavería chau chau el arte se expande en Chile el arte te espera se parte de Cina Muarchi Sindicato Nacional de Músicos y Artistas Chile con salas de ensayos talleres clases de cueca fotografía y un mundo entero de creatividad que te espera para que participes solamente a favor del arte ubicados en pleno centro de Santiago en el barrio universitario José Miguel Carrera 311 la casa del arte te espera de parte de Cina Muarchi muy bien queridos amigos continuamos con nuestro programa tiempos musicales a través de UCB Televisión quiero contarles que hoy tenemos un invitado de maravilla tiene una trayectoria importantísima en la televisión chilena actor comediante ya van a ver ustedes a nuestro querido Cristian García Huidobro como estas Cristian bienvenido hola Lía mucho gusto un gusto estar contigo y por esta gran iniciativa que tiene ustedes felicitarlo porque lo que más tenemos que tener hoy en día es iniciativa y paciencia va a pasar todo un momento difícil paciencia y muchas cosas más oye Cristian bueno tu tu naciste en Santiago no o sea nací en Santiago pero me fui a los 20 días a los 20 días de edad de edad 20 días me llevaron no es que uno no tiene decisiones a San Patricio que queda Temuco a la cordillera ya y ahí viví yo San Patricio Vircún acércate un poquito más San Patricio Vircún yo viví hasta los creo que internado en la Salle hasta los 15 años Temuco Temuco internado sí estuve en internado de tan joven de chiquitito de chico de pequeño o sea aprendí a leer sumar restar y yo fui a tercero básico fui ahí cuando empezó la básica tercero básico fui al colegio ahí recién antes de todo me lo enseñó mi mamá ya y ahí ahí partió mi vida una vida dura era en el internado de las Añas ya más que nunca fui un tipo muy ordenado yo ni nada me gustaba más bien hacer desorden hoy el asallito era estricto terrible era un reformatorio yo ahora que veo la educación que ha pasado al otro extremo yo estuve en un reformatorio pero tú eras medio hiperquinético no más que hiperquinético era me gustaba era era me distraía mucho era en los ramos humanísticos era bueno para el fútbol en un colegio basquetbolista todos grandes basquetbolistas y me entretenía relatando partidos de fútbol eso hacía ah mira no teníamos televisión como locutor de deportivo yo veía los partidos por ejemplo muy chico muy chico el mundial del 66 ya desde que Chile jugó en Inglaterra los partidos yo después los escuchaba por la radio y después yo los relataba ya como dos horas después me aprendía chozos del partido y los relataba ah y escuchabas la radio y lo memorizabas y lo memorizabas tenía una radio a pilas que siempre todo era clandestino y yo escuchaba clandestinamente siempre que estos hermanos de la salle antes que te aplicaran porque ahí era la teoría del coscorrón y del paipaso digamos entonces yo escuchaba con la radio a pila aquí y me acuerdo perfecto haber escuchado Rubén Marco con Manuel Sánchez y como que tenía todo con el chaquetón así me ponía acá pasaba la radio por acá y ahí escuchaba entonces después pasaban dos horas y yo ya me había aprendido un todo lo que había escuchado un extracto del partido por supuesto y lo relataba yo ahí en el oye memorión sí era muy buena memoria muy buena sí y por ahí me contaron que leías mucho en clase también papelucho parece sí no esa anécdota era tan aburrido el colegio que yo estaba de moda papelucho entonces se ponía un libro de francés grande ponía papelucho detrás yo y leía y todos decían que por qué estaba tan ordenado cabezón el libro era más pequeño que el cuaderno claro por supuesto lo tenía bien hecho y pasaban los días hasta que un día el hermano Pancho que era bravo un francés se para detrás mío y de repente siento que agarra me agarra el libro pum y lo muestra y sale y lo muestra el curso y sale y sale la mecha parada de papelucho pero el curso en vez de decir oh me aplaudieron me pusieron en el fondo la había hecho bonita y entonces me llegaron dos palos que no me había olvidado guau que estricto era muy estricto pero leer papelucho hoy día está dentro del plan educacional maravilloso yo por suerte me acostumbré a leer bastante costumbre que durante la pandemia he sido poco constante pero en una época he sido muy buen lector y te viniste a Santiago me vine a Santiago claro y llegué aquí cerca a los padres franceses SSCC aquí en la esquina donde no tuve una muy buena estadía tampoco la torre con Alameda la torre me acuerdo de haberle hecho unos goles memorables ahí en esa cancha de 7x7 todavía se recuerdan algunos tiros libres oye tu característica de ser bueno para el fútbol con los tres dedos le pegaba yo y mira que bien el tristemente celebre cura Joanón después era profesor o no se que era el arquero del equipo de profesores y yo me acuerdo haberle hecho un gol de tiro libre él me había suspendido entonces le hice un gol de tiro libre espectacular y después jugábamos la final nosotros con el equipo que era la selección de los segundos terceros del segundo medio que era muy bueno teníamos la selección jugaba Eduardo Domínguez ahí así el director de televisión claro fallecido y viene la final entonces yo estaba suspendido y vengo yo a jugar la final el equipo y este cura me dice que no puedo porque si estoy suspendido no puedo jugar el partido yo le digo que tenía que ver una cosa con la otra y me dejó afuera el partido y fíjate la rabia pero mis compañeros jugaron después ganaron 4-1 así que ah ya pero era bueno el equipo entonces bueno 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 teníamos un equipazo entonces ahí la verdad que no tuve un buen pasar y me recomendaron que me retiraran del colegio o sea me recomendaron saquenlo no le dijeron a mi mamá que era mejor que me retiraran del colegio y ahí me aceptaron en el San Ignacio del Bosque que también por ser buen futbolista porque a ella les gustaban los futbolistas buenos y los atletas buenos pero ahí curiosamente en los dos años que estuve tuve una muy buena estadía lo pasé muy bien hice un viaje a estudio y me reconcilié con el colegio digamos y ahí ya viento en popa no todo viento en popa sí seguí siendo bien estrambótico yo pero la verdad que tuve una muy buena estadía en ese colegio tengo muy buenos recuerdos hasta el día de hoy tenemos un chat de pronto nos juntamos con los compañeros de curso ya mira que lindo a recordar claro a recordar y a reírnos también y todo ¿qué pasó después? ya saliste del colegio fuiste a la universidad a la escuela de teatro sí y ahí mira tú si salías del colegio y no ibas y en esa época a la universidad que era poca la posibilidad o te mandaban a un banco o tenías que trabajar de junior o tenías que trabajar en alguna cosa hacer carrera funcionaria a un banco a lo que venga a lo que venga no viene como mis hijas que se toman todo un año sabático claro que tienen que ir cachadas que tengo que hacer conmigo no sé eso no eso no había tiempo para eso antes no 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 estáis locos y yo estaba postulando derecho que es lista de espera porque mis notas ni todo era sobresaliente pero tampoco era no era malo no era malo y que es lista de espera en derecho en la universidad de Chile pero ya hasta me había había empezado a ir a ver al teatro de la Chile grandes actores ya venías venías con unas maravillas con la tendencia me mandaban empecé a ver a Lictus daba la manivela daba el boom de la Delfina Guzmán hice un charim y tú fuiste digamos discípulo de ellos claro pero eso fue posterior yo entré a la Chile con una generación maravillosa tuve unos grandes profesores que los amo hasta el día de hoy tuve profesores muy difíciles Gustavo Mesa fui mi primer profesor un director y de aquí Muxen Yassen tuve a la bella María González bella mujer bellísima una maestra maravillosa la conocimos en la madrastra claro y pese a que ella era lo más estricta que hay conmigo y me retaba pero yo sabía que me amaba igual tenía una pinta hinchaba con sus botas largas y yo miraba maravillosa y nos quisimos siempre mucho fui muy buena tuve al gran Pedro Ortu tuve a Patricio Búnster que me enseñó a moverme porque yo crecí muy rápido ese fue un problema físico que tuve yo y buena estatura ¿cuánto medies tú? yo mido un metro ochenta y cuatro claro pero en dos años y medio yo crecí en dos años lo que una persona crece en seis siete años entonces me descordiné crecimiento rápido claro era un perro nuevo o sea me caía te fijaba el perro nuevo sí claro muy torpe y Patricio Búnster me tomó y yo dije imagínate Patricio Búnster esta estrella y me pone adelante en el curso yo iban todos para la derecha y yo iba para la izquierda de ahí que me resultan los personajes como un vertito claro y él me dijo me empezó a enseñar a moverme de acuerdo a como estaba mi cuerpo me enseñó a reordenarme terminé con seis coma ocho con él volvía de uno de los mejores alumnos de hecho trabajé con él mucho tiempo después algunos monólogos lo contrataba yo para que me enseñaran un maestro pero muy buenos profesores o sea eso significó tuve Douglas Harris en voz que después que lo trajo el creo que el British Council lo contrató el Santiago College era un gringo que hablaba muy poco en español pero una voz maravillosa falleció en un accidente de aviación después de Douglas ya gran maestro pero puros profesores filetes no de excelencia y después caí en manos que tuvo la oportunidad cambiaron todas las cosas en Chile para no hablar del periodo famoso tuve la oportunidad de entrar a Listu a reemplazar a Patricio Contreras que era varios años mayor que yo pero Patricio era como la estrella de comedia y Patricio quiso irse a Argentina y al buscar al reemplazante para Patricio Jaime Bader va a ver otro actor me ve a mí y me lleva y bueno fue una experiencia maravillosa estuve 4 o 5 años en el Ictus viajé con ellos estuve en Venezuela casi me fui a Venezuela me anduve enamorando ahí y yo la pasaba y casi me voy a vivir a Caracas estuve en Estados Unidos con ellos trabajé con una compañía allá en Estados Unidos en ese viaje y fue una gran experiencia y una gran compañía Ictus notable imagínate que yo estaba con Nisip Charim al principio Jaime Bader José Manuel Salceo la Gloria Muchumayer y de repente venía me tocó trabajar con Don Roberto Pará también Rubén Soto era como la selección chilena claro me entiende era como yo era como el sparring esos que ponen de la selección ¿y cuándo viene la televisión Cristiano? la televisión llega después de haber estado en mucha lista negra porque yo me he pasado izquierdista me pusieron en cuanta lista negra Dios creó y pasado el tiempo ¿pero militaste en algún partido? tuve simpatías por ahí con algunos dos sectores y cuando venía y me decían no está ahí lista negra me pasó 5 veces era muy frustrante finalmente el año creo que vamos a ver Andrés Rillón que había sido profesor mío no siendo muy de derecha Andrés Don Pío Don Pío pero a él le gustaban mucho las condiciones mías y me logra sacar el veto por una casualidad en el canal 7 me saca el veto y trabajo yo en el vamos a ver y de ahí me toma el canal 13 con alguien ¿y eso fue a raíz de un spot? claro un spot que hice para la nueva universidad que a la maleta me pusieron en el spot porque yo firmé no me pagaron y pero dice y Alejandra García Guido una productora dice oye pero como a ver como lo tienen en lista negra pero mira si está en el spot de la nueva universidad a ver y Hernán García Barcelato que era el primer yerno de la nación en esa época esto es un libro esto es un libro que estoy contando entonces dice hay que escribir ahí entonces dice y como está ya bueno que trabajen dos programas de cuatro Felipe Pavés y Sol Tonto y trabajé en la temporada con la Anita Klesky la Coca Guasini lo pasamos muy bien vamos a ver con Raúl Matas claro en TVN un tipo maravilloso y me llaman del canal 13 a ser alguien por quien vivir a ser el hermano el protagonista que era Cristian Cristian Campos y yo hacía el hermano pero era el hermano más más payaso más desordenado de una zapatería un éxito tremendo esa teleserie ese personaje la rompió Alejandro se llama Alejandro Elizalde con la Nelly que era nuestra mamá era muy buena la onda que había con nosotros con la Nelly estaba ahí Juan Carlos Vistoto también en el vamos a ver en el vamos si estaba Juan Carlos por supuesto oye pero alguien por quien vivir yo recuerdo hasta la canción hasta la vida cuando llega la mañana de otra noche sin dormir y la pasamos muy bien y justo se da la ocasión de hacer el jefe yo hice una obra que se llamaba Tejado de Vidrio que tuvo mucho éxito donde un personaje que lo iba a ser Héctor no quiera que era bastante mayor que yo pero Tito era el hermano mayor de Cristian Campos la obra y yo pido hacer ese personaje y no y no y no me dice David Benavente no porque tú te ves muy chico y no y no y finalmente Tito Noguera le resultó un viaje a Tito Noguera y en vez de buscar a otro actor digo yo quiero hacerlo entonces me dice David Benavente a conversar con Jaime ok lo vas a hacer tú y hago ese pituco que lo empecé que el hermano mayor que era un gallo momio porque hablaba de la época y me salió y me empezó a salir muy bien lo trabajé mucho el personaje estudiaba estudiaba porque me decían que yo no lo iba a poder hacer y entonces como que me piqué oye ahora han sido los inicios del pompi ¿no? ese es el bueno de ahí parte el pompi claro porque yo de ahí salgo el pompi oye cortala como que a un lado así y me empieza a salir tan bien el caso y me veo un discurso dentro del confesionario que sacaba aplauso entonces me llaman ahí a ser el jefe de los Valverde Pato Campos y yo dije un pituco jefe de los Valverde que voy a estar haciendo otro personaje si no tengo tanto donde inventar si uno no está un género hago lo que tengo ¿me entendiste? y llego al primer sketch me acuerdo que llego en directo con los Valverde y quedan soñados y digo que simpático Valverde de estas casas todas igual de ladrillo princesa pero esto esto es criticando esto es la manera cuando escritó esas casas pero había una crítica social y tal claro y el personaje tuvo tanto éxito que sabemos después a la coca Guasini que éramos íntimos amigos a ser la pía correa y matamos al tiro los dos la pareja entonces hicimos un café con C que estaba con Salo que era casado y me llama Menchaca Coca Guasini en realidad Coca Guasini y me llama Menchaca me dice con esa espontaneidad que tenía Menchaca que uno pensaba y temblaba me dice oye quiero hacer los Hegibur este año pero te digo al tiro no hay plata porque estábamos en la época en una quiebra de los Chicago Boys de la crisis 84 84 83 entonces como teníamos contrato con la teleserie yo digo pero interesante hacerlo y como estábamos haciendo café con C nos convino y yo convenzo que tenía que ser Gonzalo el Caroca porque yo lo conocía y Gonzalo la calan Gonzalo la rompió al tiro hicimos el primer sketch y al cuarto entra la malucha como la empleada y nosotros ya éramos muy amigos nos juntábamos en esa época había muy poco que hacer generalmente vivíamos en Toquequía un estado de sitio entonces por eso nos resulta familiar toda esta época ¿me entiendes? entonces siempre medio encerrado y organizábamos unas fiestas unas cosas pero eran geniales pues imagínate cuando entraba la Priscila el público como aplaudía después llegaba la Pia bueno y después seguimos ahí nos fue muy bien no es que yo tenía camioneta claro y después me corretieron de las teleseries porque yo según ellos hacía muchas cosas la última teleserie que estuve a punto de hacer fue Semidio pero ya cuando digo que el protagonismo el rol protagonista claro era Bastián por unos lados y el otro iba a ser Roberto Bander Roberto Bander lo iba a ser yo pero eso era el protagonista claro pero el problema que que me dice a los quinto días me llama Ricardo Miranda y me dice sabes que hemos analizado que tú no lo puedes hacer porque estás haciendo los aiguren y vamos a y estábamos empezando chincolajotes además entonces pero ese proyecto estuvo guardado harto rato ¿cuál? el chincolajote se demoró se demoró un poco en salario el año que vivimos en piloto le pusimos porque había una película que se llama el año que vivimos en peligro claro no nos creían hasta que salimos hicieron cuatro programas que los sacamos al aire y la rompió y de ahí no paró del 80 hasta el 91 incluido ahí están los hueseros ¿ustedes acuerdan? con padre noche claro que son unos personajes que no los hemos repetido porque creo que esos personajes en Chile se extinguieron son personajes son personajes que están como en el muy al margen de la sociedad actual claro los carretones hay que haber algunos carretones cuando uno viene al aeropuerto pero allá abajo o al lado de la vega por ahí por ahí sí pero antes era habitual y todo y yo manejaba el carretón como yo era del campo sabía manejar carretones porque no es llegar y manejar un carretón llegué a manejar uno con dos caballos el carretón tiene su su gracia ahí está el ingrediente del que vivió en el campo y el que sabe claro el que sabe por ejemplo había unos guasos que andaban correteando ah esos del después esos guasos ahí también los guasos corraleros esos los hicimos con con Poblete oye pero ahí estaba Añeco Poblete y García Lodoro don Chanqueón regalado y ellos andaban en un auto Audi que subíamos Añeco lo subíamos en el era un talento en la maleta y lo sacamos ahí en la Plaza Italia ya 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 vamos y lo partíamos y lo partíamos a tope a los tres puntos buenos y y recuerdo claro y les dábamos y nosotros sacamos una botella de whisky tomábamos whisky y le pasábamos una caja un cartonero al otro claro pero eran tres talentos gigantes don Chanqueón regalado sí esa época el de juez fueron una época única salían en portada de las revistas de papel cuchero claro nos entendíamos mucho nosotros nos ríos hacíamos tres curas también en esa época que relatábamos los partidos de la católica una época la católica anduvo muy bien en una libertad de América que llegó a la final y nosotros yo hacía el obispo que decía vamos por favor el relato y entonces el relato lo hacía Paulette el cura que relataba y los comerciales lo hacía el monaquillo que era ñeco entonces o sea es la concepción bienvenidos ahora y en la recesión muy bueno hicimos en el de juez nos dimos muchos gustos que son programas que va a ser difícil que haya una revista de la actualidad de hoy en día porque televisión optó hacia otra cosa y ese traje año apretado eso fue en el de juez bueno esa fue una alternativa la contaba que me salió una bolita en la televisión pero lo rico que lo hacíamos en directo era el adivino porque cuando de la bola claro era una especie de adivinado bueno y de ahí el de la red fue un se produjo un desastre económico entonces la red se fue a la quiebra prácticamente claro y yo volví al 13 al venga conmigo e hicimos el histórico en A Quieber con Chile nosotros como comediante uno de los programas de más rating teníamos a todos los comediantes de Chile a todos logramos reunir una selección chilena imagínate que teníamos a Gonzalo Robles que nos trajimos el cierto Ñeco Poblete la Esperanza Silva Tatiana Molina la Paula Zúñiga la Paula Troncoso empezó ahí con nosotros puro talento Daniel Muñoz a Daniel Arcaíno lo traíamos de Megavisión y para que no lo cacharan lo disfrazamos bien en los cuentos y lo hacíamos salir como un personaje porque teníamos un medio contrato ya teníamos y la segunda línea estaba Emilio García Mario Busto fue la última etapa yo creo de las producciones top de Canal Chat exactamente claro porque después ya la televisión cambió y finalmente el año 99 no sé qué después del Mundial de Francia nos llaman un día era tal el éxito nos llaman porque de repente nos invitaron a unos almuerzos esos ejecutivos eran unos ejecutivos más piola que no eran tan como ahora entonces nos invitaron y nos decían ya 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 nada es cosa de obtenerse whisky etiqueta negra para usted ya listo ya como que atendía bien claro entonces vamos nosotros el almuerzo venía el almuerzo y pasa y de repente se muere don Eleodoro y nos invitan a nosotros a una reunión don Eleodoro Rodríguez Mate y nosotros convencidos que no iban a dar un premio no se acaba el programa el programa no se puede hacer por una orden de arriba de la universidad la iglesia claro nos contrataron de nuevo pero pero quedó una herida muy grande se deshizo el equipo hicimos algo se escenaron ahí toda la producción yo después me fui al canal 7 mira ahí partió algo que no esa fue una historia de censura la censura siempre dejan huellas y dolores así como las listas negras pero eso dejó una huella muy grande en todo difícil porque has tenido tanto éxito tanto éxito y de repente que te digan por una razón idiota porque nos echaron la culpa de la chavacanería cortar algo actitudes mercenarias claro les cortaron la producción después también canal 7 con oveja negra también tuvo ciertos bastantes problemas en chatar de hermer equipo después la carrera en la televisión la verdad que no fue no nunca igual pero estaban los cafés con ser estaba el teatro claro el teatro siguió haciendo después hicimos nosotros el programa más hot de la televisión chilena que fue el vamos chile vamos chile vamos chile que lo hacíamos como la una y la mañana póngase cómoda y que nos criticaron de hot de esto del otro y esa fue una etapa personal de todos muy difícil después hice un año morandí compañía sí sí recuerdo que hicimos cosas bien buenas el 2005 2004 2006 sí el 2006 y de ahí hecho teatro teatro y la hora de hoy se llama perros animales constituyentes o el Pancho del Sur dijo a otro perro con ese hueso Pancho del Sur llegó y le cambió el nombre y me preguntó y le cambió el nombre y le dice a otro perro con ese hueso pero como está poroleando Pancho del Sur está feliz está feliz está huerto loco entonces qué le voy a decir yo vamos a mandar un saludo al Panchito claro entonces Quinta Lagante lo vamos a hacer perdón en Maipú bueno y así vamos recorriendo íbamos a hacer Casa Blanca pero Casa Blanca volvió a fase 2 entonces uno está esperando ese es el problema bueno y ahora hay que venir a lo que venga tenemos varios proyectos audiovisuales que los tenemos parados tenemos un piloto que está en Canal 13 ahí guardando 8 pilotos siempre los pilotos pero siempre hay algo hecho siempre se está buscando la forma por supuesto y ahora estoy mira estoy intentando algo de hacer de humor con una gente muy joven que son podrían ser yo te digo yo creo que son casi menores que mis hijas ¿me entiendes? son dos chicos que me entusiasmaron mucho lo que he visto que son Paloma Larraín y Benito Espinosa gusta mucho lo que están haciendo y también tengo una película en Cien entonces con ese grupo estoy tratando de iniciar un piloto lo que es hacer un programa piloto para hacer un piloto de 20 minutos a todo cohete porque que pueda salir en la televisión y también vía online lo que estamos haciendo nosotros que es lo digital que es muy importante exactamente y eso bueno Cristian estamos felices de haber contado con tu presencia en nuestro programa Tiempos Musicales agradecemos que te hayas dado el tiempo para conversar un ratito con nosotros bueno y yo feliz de venir acá y de ver esta casa preciosa de ver estos chicos están cantando está el montaguilino que se esté moviendo la verdad que es muy bueno en este momento que seamos solidarios de mirarnos nosotros nosotros hemos vivido momentos muy duros que es la falta de trabajo que es la falta de todas las cosas y eso no solamente es de los músicos de los actores es de todo el espectáculo los técnicos los camarógrafos los iluminadores el sonita somos mucha gente la gente que hace canes somos tanta gente que trabajamos en esto que de la noche a la mañana cero protección acá cero cero la verdad que no se el estado chileno en general no le estoy pidiendo cuentas pero no se ha portado hoy con nosotros lo sabemos no y están los escritores y pero es rico porque la verdad que todos estamos con una mirada como mucho más solidaria en este momento más de más humanizado más humanizado de más respeto y ya nunca más vamos a volver a ser los mismos después de esto sin duda así va a ser así que Elías feliz de haber estado el cariño siempre va a estar muchas gracias muchas gracias Cristian García Huidobro y así estamos llegando poco a poco al final de nuestro programa del día de hoy muchas gracias por esa sintonía bonita gracias a todos los que están conectados a través de ucbtv.cl porque ahí también puede verlo en cualquier parte del mundo Tiempos Musicales se despide hasta 7 días más chao que lo pasen bien tiempos musicales tiempos musicales tiempos musicales música chica 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 chica